Un microbus que descendía por la calle Asunción en Villa Victoria atropelló de manera violenta a un grupo de personas. Cuatro de ellas terminaron bajo las ruedas de ese motorizado. Estas perdieron la vida. Un micro de la línea azul, aquí en la avenida Virrey Toledo, que es una avenida bastante pendiente, ha chocado, ha impactado a un domicilio y producto del impacto han resultado personas heridas, personas atriccionadas. Según averiguaciones de los policías que llegaron hasta ese lugar, el vehículo de transporte público habría sufrido un desperfecto en el sistema de frenos. Su conductor escapó para evadir responsabilidades. Sí, el informe de tránsito de los primeros policías que intervinieron señalan de que el conductor se dio a la fuga. Bomberos del grupo Bersa rescató dos fallecidos que estaban apresionados. El suceso aglomeró un tumulto de personas. Estas mencionaron que los heridos y las víctimas fatales participaban de un ensayo folclórico. En el accidente de Villa Victoria que se dio la noche de este miércoles y que dejó al menos cuatro muertos, el microbús indicado en ese hecho chocó contra un poste de energía eléctrica y tres vehículos estacionados. El cofer de uno de ellos quedó gravemente herido. Lo he empujado, lo he hecho a dar la vuelta como fue el vehículo, ya tenía golpes graves, está en el hospital, me indican en ese momento. ¿Está muy grave? Me indican que sí. Una adulta mayor relató que sintió un estruendo que levantó polvo. Cuando ella advirtió la magnitud y el sinistro, vio morir a una mujer que presentaba heridas expuestas en su rostro y cabeza. Como flecha caída ahí a los pies, purita sangre la cabeza. ¿Una mujer? ¿No se quedan? Una mujer era así, aquí había un varón también botado, moreno, no lo conozco. ¿Es un millón que falleció en este accidente? Sí, todavía menos bien, pero dicen que es mi hermano, es mi menor, tiene 56 años. Los vecinos del lugar donde ocurrió ese hecho piden que la alcaldía instale defensivos para evitar la circulación de automóviles. Que pongan una muralla, ni de subida ni de bajada, porque suben, vuelven a bajar y se vuelven a bajar. La mayoría de los heridos fueron evacuados al hospital Juan 23 de la zona de Muneipata.